Esto no es una película de terror. Los cuatro jinetes están llegando y así es como son. En primer lugar, el caballo blanco. Déjame decirte esto, la identidad de este hombre va a sorprenderte. La Biblia dice, y mire, y es aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. En muchas películas ya lo hemos visto infinidad de veces. El bueno, el héroe, llega a la ciudad cabalgando un blanco corcel al final de la historia para ganar, para vencer. Pero esto va a ser totalmente diferente, quiero que te lo imagines, porque en la última batalla, en la batalla final, será Jesús quien llegue en el caballo blanco para coronar la victoria. Pero aún imaginándolo así, debo decirte que yo no creo que este jinete sea un jinete bueno o un héroe. Muchos cristianos honestamente creen que este es Jesús, pero personalmente creo que este jinete es el anticristo. Vos estás del otro lado y podrías decirme, wow, David, eso es una afirmación muy grande. ¿Cómo podés decir algo así? Puedo estar equivocado, pero yo noto que cuando este jinete llega en su caballo blanco, lleva una corona temporal, una corona de laurel que un día se marchitará. Y mientras llega a la escena lo que trae es tribulación, y lo que sigue a eso es mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho caos. Y detrás de él hay otros tres caballos malditos que traen más y más agonía. Pero cuando Cristo llegue en su caballo blanco, él no va a llevar una corona temporal, sino muchas coronas. Coronas incorruptibles, coronas de oro. Y cuando eso suceda, vendrá a traer paz a la tierra, a ponerle fin a toda masacre, a todo sufrimiento. Y detrás de él no hay más jinetes o caballos malditos, sino que todas las huestes celestiales que estarán ahí establecerán el reino en la tierra. Donde él, donde Cristo, va a reinar. Pero dejame advertirte que lo que voy a decir a continuación es una interpretación inusual, no muy común del anticristo. Así que tené en cuenta que vendrá como entre pinzas, ¿no? Será una advertencia. ¿No es interesante que leemos que el jinete llega con un arco en la mano, pero que el arco no tiene flechas? Bueno, esto es lo que dicen los comentaristas bíblicos. Que este hombre no puede ser Cristo y que probablemente sea todo lo contrario, sea el anticristo. Porque cuando Jesús llegue a la escena en su caballo blanco, tendrá una espada. Pero, pegamos un segundo para atrás. Esa palabra arco viene del griego toxin. Y esa palabra tiene varias interpretaciones. Sí, puede significar como un arco que usa el arquero Legolas, no con flechas en él. Pero también puede tener otro significado. Puede significar arcoiris, como en los días de Noé, cuando Dios inundó la tierra. Y luego, después que todo terminó, la Biblia que nos dice. Nos dice que Dios puso un arco en las nubes. Como una forma de decir, he hecho un pacto con la humanidad, nunca inundaré la tierra de nuevo. Así que, otra vez, para enfatizar. Porque esta es mi interpretación de David personal y podría estar totalmente equivocado. Pero, ¿podría ser? ¿Podría ser que cuando el anticristo llegue en su caballo blanco traiga un arco iris? Una especie de pacto para la humanidad. Y quien no se inquina ante su agenda, ante su sistema, será etiquetado como un problema. Como alguien problemático que tendrá que ser erradicado. Por ahora no quiero decir mucho más sobre el tema del anticristo. Porque muchos de ustedes ya han visto mi video donde hablo sobre quien creo que es él. Y si no lo viste, voy a dejarte el link acá en la tarjeta. Pero lo que voy a afirmar ahora mismo es esto. La palabra anticristo significa el lugar de Cristo. Y eso es exactamente lo que este ser va a hacer. Él va a unir, va a intentar engañar a la gente para hacerles creer que realmente es el salvador del mundo. Y teniendo eso en mente, ¿tiene sentido que intente parecerse a Cristo llegando en un caballo blanco? Pero ahora, nota esto. Todos y cada uno de nosotros debemos ser vigilantes. Porque recordá, Satanás puede transformarse en un ángel de luz. Esto significa que tenemos que estar atentos y no creer cualquier cosa que vemos. Por más bella, maravillosa o aparentemente buena que sea. Ok, en segundo lugar tenemos al segundo jinete. Que se sienta en un caballo rojo, un caballo en llamas. La Biblia dice, y salió otro caballo, Bermejo. Y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Una cosa que creo que Hollywood hace muy correctamente. Es que a menudo pinta al diablo de color rojo. Pero, ¿por qué es esto? Bueno, si miramos en el apocalipsis, Satanás mismo está representado como un dragón rojo. En revelación, más adelante, en el capítulo 17, notamos que hay una mujer malvada. Y esta mujer malvada se sienta en la parte superior de una bestia escarlata. De una bestia roja. Y ella misma está vestida de rojo y de morado. Y luego, si vamos aún más atrás y retrocedemos miles de años en el pasado, vemos como el Señor le dijo al profeta Isaías, tus pecados son escarlata. Son rojos. Así que tenemos un caballo rojo y creo que esto es una imagen, sí, de Satanás. Verás, este caballo tendrá solo una tarea. Cuando él galope por la tierra, hará solo una cosa. Destruir cualquier paz que pueda existir. Cualquier tratado de paz que el anticristo haya establecido anteriormente. Será destruido cuando este caballo galope. Y cuando lo haga, donde quiera que pise, donde quiera que esté, solo dejará a su paso sangre. No será como hoy, donde un país puede estar en conflicto, puede estar en guerra, pero nosotros de este lado del mundo quizás estamos disfrutando de paz y seguridad. No será así. Cada país del planeta estará en guerra, en batalla y toda paz, toda seguridad desaparecerá hasta que Jesús regrese. Ahora voy a contarte sobre el tercer jinete, el del caballo negro. Pero antes de que lo miremos, creo que vale la pena decirte lo siguiente. Muchos pastores, muchos teólogos a quienes yo respeto y admiro, quizás no tendrían la misma posición que yo cuando leo el apocalipsis de manera bastante literal. Ellos podrían decir cosas como, mirá, en Zacarías capítulo 1 habla de que hay un caballo rojo y un jinete encima de él, y que va de lado a lado en la tierra, y que lo que vemos en realidad es metafórico de alguna manera. Incluso pueden afirmar que, ok, ese jinete traerá guerra y destrucción, sangre, pero mientras hablamos hay guerras sucediendo, hay personas pasando por una especie de tribulación, entonces estos eventos ya ocurrieron, ya han pasado. Y como esta hay muchísimas interpretaciones del apocalipsis, y debo decir que todos tienen un punto, en que personalmente yo tengo por ahí posturas algo más literales, yo quiero decir que podría estar totalmente equivocado, y que todos los que compartimos la palabra, todos los que estudiamos las cosas de Dios, deberíamos temblar mientras sostenemos estas preciosas verdades en nuestras manos, y recordar que somos hombres caídos, y que todos cometemos errores, y que ninguno es lo suficientemente apto para enseñar la palabra a Dios. Así que tengamos todo esto en mente y tratémonos los unos con los otros con amor. De acuerdo, en tercer lugar tenemos al tercer jinete, que se sentará en un caballo negro. La Biblia dice, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente decir, ven y mira. Y mire, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un cuartillo de trigo por un denario, y tres cuartillos de cebada por un denario. Pero no dañes, el aceite ni el vino. Sabes, la historia mundial nos enseña que después de la guerra, lo que viene es una escasez de alimentos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo acá en las escrituras. La gente, luego de que pase el caballo rojo, el caballo de la guerra y de la sangre y de la destrucción, no podrá encontrar pan para comer. Los alimentos escasearán y tendrán que empezar a racionar, porque las personas en la tribulación tendrán muy poco que comer. De hecho, hombres y mujeres en la tribulación trabajarán todo el día para tratar de proveer a sus familias. Y es en este punto que el anticristo explotará a las personas allí. Establecerá su sistema y controlará la economía. Y las masas harán lo que él diga, porque cuando haya miles y miles de millones con hambre, lo que él desee se hará todo para poder ser saciados o al menos para sobrevivir. Pero presta atención también a esto. Al igual que hoy en día, los ricos se harán cada vez más ricos y los pobres se harán cada vez más pobres. Y aquí notamos algo interesante. Los ricos casi gritan, asegúrate de no dañar el aceite, asegúrate de cuidar el vino. Mientras todas las personas pobres morirán de hambre, los ricos se sentarán en sus balcones comiendo comida fina y bebiendo vino. La desigualdad en los últimos tiempos aumentará aún más. En cuarto lugar está el jinete, que monta al caballo pálido y enfermizo. La Biblia dice, y mire, y hay aquí un caballo amarillento. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La palabra usada acá para describir a este caballo es Cloros. ¿Qué significa eso? Bueno, así como en el verano pasas mucho tiempo en una piscina, en una pileta y se te olvida lavar el pelo, ¿de qué color se pone? Sí, se torna un poco verdoso. Este caballo va a parecer verde, va a parecer verdoso, enfermo, seco, pálido, moribundo y sin vida. Y mientras este caballo galope por la tierra, la Biblia dice que una cuarta parte de la población será diezmada. Así que si eso sucediera, hoy mismo estamos hablando de que casi 2.000 millones de personas serían eliminadas por el hambre, las plagas y las bestias de la tierra. Acá tengo una pregunta para vos. ¿Qué pensás que son estas bestias de la tierra? Es realmente importante recordar que toda escritura es inspirada por Dios, que toda escritura es buena, es provechosa para leer en todas las generaciones de cristianos que han vivido, que viven y que vendrán. Así que pensemos esto, los cristianos, hace miles de años cuando leían Apocalipsis, deberían haber podido encontrar aliento y consuelo de igual manera que nosotros en la actualidad. No hay pasaje en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que sea irrelevante para nosotros. Deberíamos ser alentados y edificados por toda la Biblia y no por pequeñas partes solamente. Y me pregunto, ¿te acordás cómo hace siglos en el Imperio Romano los cristianos eran arrojados a los leones? Muchos romanos se sentaban en sus teatros y los cristianos eran desgarrados vivos por mero entretenimiento. Yo me pregunto si los creyentes de aquel entonces leerían estos pasajes de Apocalipsis y encontrarían cierto consuelo en ellos, sabiendo que sí, que esto es lo que nos toca esperar. Me pregunto si los creyentes de aquel entonces, al enfrentarse a estas bestias, leerían estos pasajes de Apocalipsis y encontrarían cierto consuelo, sabiendo que es algo que va a suceder y que la tribulación y el sufrimiento vendrán. Porque no se nos promete en ningún lado del Evangelio una vida próspera en esta tierra. No, lo que se nos promete es tribulación. En realidad no sabemos qué tamaño tienen estas bestias, no sabemos qué tan grandes son. Podrían ser leones feroces y tal vez los anfiteatros regresen y seamos como objeto de entretenimiento. Pero hay algo más que considerar, ¿no? ¿Qué pasa si estas bestias son pequeñas? ¿Qué pasa si son como ratas que transmiten enfermedades u otras criaturas de las que hemos estado escuchando recientemente? ¿Qué pasa si estas bestias de la tierra son incluso microscópicas y traen una plaga para toda la humanidad? Yo realmente no lo sé, pero hay algo que sí sé. Este caballo pálido no tiene uno, sino dos jinetes. Y uno de los jinetes se llama muerte y el otro de los jinetes se llama Hades. Y si temes a la muerte, si temes al Hades, si temes a lo que sucede después de morir, yo quiero hablarte de un hombre que tiene las llaves de ambos lugares. Este hombre no llegó a la tierra en un gran y poderoso caballo, sino que se humilló a sí mismo y se montó en un humilde burrito. Este hombre siendo todo decidió hacerse absolutamente nada. Un simple hombre. Un Dios hecho ser humano, hecho carne por vos y por mí. Porque nuestros pecados tan grandes, tan duros, todos fueron puestos sobre Jesús, fueron transferidos a Él. Y allí Cristo sufrió la muerte que nosotros merecemos. Allí Cristo fue castigado y absorbió la ira de Dios para que vos y yo podamos ser perdonados. Ahí en la cruz, Él encontró a la muerte, a la tumba, al Seol. Fue sumergido en todos ellos y después, al tercer día, resucitó de entre la muerte. Demostrando su poder, demostrando que es el jefe sobre la muerte. Él es aquel en quien podemos confiar y obedecer porque Él ha vencido la muerte. Y estoy seguro de esto. Si hoy mismo pones tu confianza en Jesús, tenés la promesa de que cuando mueras, vas a escuchar los carros del cielo bajando para llevarte a la presencia del Señor. Y esa es una maravillosa promesa para cualquiera. Pero si hoy ignorás este llamado, si hoy decides continuar en rebelión y negás apartarte de tus pecados, bueno, hay una promesa también para eso. Porque el que tiene las llaves del Hades y la muerte, dice la Biblia que un día arrojará a ambos al lago de fuego. Y todos aquellos que no tengan su nombre en el libro de la vida también seguirán al Hades y a la muerte hacia ese terrible lugar y estarán atrapados en este infierno para siempre. Amigo, amiga, yo no quiero eso para vos. Y te suplico que ahora mismo pongas tu fe en Jesús. Vos también podés tener tu nombre escrito en el libro de la vida, la vida eterna, asegurada, del cielo garantizado, y tener una esperanza de que en ese día te encontrarás con Cristo. El Cristo en su caballo blanco, poderoso, triunfante, con su corona, el capitán, viviremos con él para siempre, por toda la eternidad. Y si querés pruebas, delante tuyo está un hombre que ha sido salvado por Jesús. Pero una cosa más, se acaba de lanzar este increíble video y yo estoy seguro que te va a volar la cabeza. Hacé clic para verlo ahora mismo. Y si encontrás útiles nuestras enseñanzas, por favor, suscríbete. Estaría muy agradecido de verte por este canal nuevamente. Dios los bendiga a todos. Gracias por ver.